Música Y de un momento a otro que vamos a tocar un festival que son puras bandas locales que se mueven en el medio de aquí Bielemana, Valparaíso pegarnos un salto gigantesco hasta Estados Unidos Nos descubre un productor norteamericano y dice esta es la banda que va a pegar y decide inmediatamente hacerles con Chato y los lleva inmediato a Estados Unidos Música Cuando este productor se comunica con nosotros y nos invita a participar allá no la podíamos creer, estábamos súper contentos, no sabíamos a lo que íbamos Hice contactos con ellos, estaban un poquito temerosos, no habían salido y bueno, nos fuimos a Miami primero por una semana para probar cómo nos iba Y en Estados Unidos los tipos agarran de una manera impresionante Nos vio un productor y nos propuso una gira y ahí fue como que se dio nomás, no fue como que nosotros buscábamos la fama, el éxito, no, era algo que se dio, algo espontáneo La banda mixtumilonco toma fuerza, toma una fuerza casi mitológica A lo mejor no la merecemos, no la merecemos en ese momento Algo así como los Beatles sudamericanos Porque fue una hueá demasiado rápida y fue un jueazo Toma una fuerza que realmente era difícil de encontrar en una banda latina hasta ese momento Luego este productor los comienza a llevar por una extensa gira primero en el underground norteamericano Sin embargo, comienza a tomar tanta fuerza Igual hubo un poco de abuso en esa, porque nos ponían fechas, fechas, fechas y fechas que de repente a mí nos interesaban tocar, yo no quería tocar en ciertas partes y íbamos porque teníamos que cumplirnos Dentro de todas las tocatas que hacíamos, en una nos grabó una cadena de televisión Toma contacto conmigo, Jimmy Moncada, un excelente amigo, un hermano, te fijas De la cadena KTNA Que me dice, vamos a tomar a tus chicos y los vamos a proyectar el mismo día del Super Bowl Y bueno, nos la jugamos, los chicos estaban encantados con la idea ¡Gracias! 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 ¡Gracias!